El concierto que presentaremos a las madres Estamos anunciando hoy el concierto que presentaremos a las madres este sábado a las 8 de la noche aquí en el Hotel de City Inn, Santo Domingo Oeste Hemos seleccionado esa fecha y este lugar para dar inicio a la reactivación de nuestra carrera artística Como ustedes saben hemos estado y estaremos inmersos en muchas actividades que tienen que ver con nuestra visión de la política y del proceso que vive República Dominicana en estos momentos, pero igualmente hemos decidido cantar porque ustedes saben lo que pasa si se calla el cantor y posiblemente nunca fue más necesario que ahora que esta voz nuestra y las voces de muchos otros artistas se levante y difunda un mensaje de esperanza un mensaje de amor, un mensaje de aliento para los dominicanos En ese sentido iniciamos nuestro concierto que posiblemente se titule R.D. Hablada y Cantada Bajo ese título se estrenará nuestra próxima producción que es una producción que está vinculada al amor a las luchas sociales y a la preservación de nuestros bienes medioambientales En esas tres áreas estará concretado nuestro repertorio de este próximo concierto que se va a correr por toda República Dominicana y que en una fecha tan especial como el Día de las Madres para nuestras Madres de Santo Domingo le daremos estreno aquí Hemos instalado un buen equipo musical bajo la dirección del maestro Armando Olivero nos va a acompañar el comediante dominicano Raffi Almonte va a estar en estos conciertos convirtiéndolo también en una entrega que sea agradable que podamos reír pero que podamos también meditar y pensar en el futuro de República Dominicana y acercarnos cada vez más a una sociedad justa que es lo que soñamos todos los dominicanos Aquí estoy junto a Melania que es la presidenta de Cundiamor News como ustedes saben esta empresa que se encargará del diseño y ejecución a nivel nacional de la estagia Mi querido amigo Leopoldo Lechú que fungerá como un manager encabezará un equipo de producción que tendrá la responsabilidad de convertir en exitosa nuestras actividades artísticas a partir de este concierto a las Madres que será este sábado a la solitud ¿Por qué aquí iniciarlo en Santo Domingo este? ¿Forma parte de tu proyecto político o este concierto, esta gira está al margen del concepto y el proyecto político que sustenta? Eso que todo tiene que ver con todo Yo pienso, como ha sido mi plan y todo el mundo sabe que nuestro propósito cuando aspiramos a Cíntico aquí en Santo Domingo Este era construir una ciudad con todo el rigor que debe tener el funcionamiento de una ciudad tan grande como Santo Domingo Este nosotros estamos empeñados en promover esta ciudad y si podemos hacer una entrega artística en Santo Domingo Este que bueno que podemos y que por lo menos hay espacio que si no cumplen todas las condiciones cumplen condiciones suficientes para que se pueda expresar un buen espectáculo Creo que Santo Domingo Este es una ciudad que necesita como siempre atención y que los que vivimos aquí la ultivemos Hacer un concierto aquí y no en un hotel del Distrito Nacional significa que valoro esta ciudad en la que vivo Manuel estos conciertos los van a llevar también a un plano después de la madre si se quiere usted estaba hablando de música anteriormente conciertos populares piensa llevar a cabo algunos conciertos populares aquí en la parte oriental de la República Si haremos conciertos populares en todas las ciudades del país esa es nuestra en eso es lo que organizamos en estos momentos que se inicia este sábado a las 7 aprovechando la fecha en que a las familias les gusta reunirse escuchar canciones disfrutar un poco junto a su madre y es una buenísima oportunidad para este estreno pero es un concierto que mezcla nuestras tres facetas son canciones de amor como siempre son canciones sociales y son canciones medioambientales esa es mi mi repertorio se fundamenta en esas tres temáticas nosotros vamos a cantar aquí 18 canciones mi amigo Rafi va a actuar entre 10 y 15 minutos de las 18 canciones están divididas en tres seis son canciones sociales políticas canciones de denuncia las que la gente conoce de Baja Jiménez seis son canciones de amor como de Rocha como de Edad como soy como soy como hay de ti así y las seis restantes son canciones en medioambientales como una que voy a estrenar aquí que se llama Agua habrá dos estrenos o tres está Agua que es una canción que habla y dice textualmente si tú te vas se se van si tú te vas se van las alegrías con la esperanza mía y yo también me iré me iré porque sé lo que pasaría y no me gustaría morir de seca suelo escuchar decir en la humillía que son las profecías que es el final la humanidad no sobreviviría con tanta hipocresía sembrando el mal ya sabe usted es decir y esas seis canciones hay otra que se llama a volar el ataloma es una crítica sobre esta situación que parece República Dominicana actualmente en la que el pueblo ha decidido luchar contra la inmunidad y contra la corrupción que no pero es que no es que no lo que no que no es que no Gracias por ver el video.